El mal sexo está por todas partes. Por todas partes. Por eso les vamos a contar algunas mentiras que nos tienen condenadas a aburrirnos en la cama. Uno, que a las mujeres no nos gusta el sexo casual. Tirar espontáneamente es lo más de rico, pero nos enseñaron que las mujeres ligamos el sexo al amor y que por eso tiramos menos. Que biológicamente somos súper emocionales y que por eso no tenemos sexo espontáneo. Pero eso tiene que ver con lo que nos ha enseñado la religión, el colegio, los papás, las mamás, las revistas, las novelas, y no tienen nada que ver con la biología. Eso que dicen que el hombre propone y la mujer dispone, que tirar con quien se me dé la gana no se nos ve bien a las mujeres, que las mujeres somos santas por naturaleza y en cambio los hombres son súper sexuales. Todo eso es mentira. Si te sientes cómoda y confiada, dale. Dos, que el sexo con la menstruación es sucio. Pues hay sangre, obvio. Pero la verdad es que eso hace que técnicamente el sexo sea más placentero porque hormonalmente estamos más sensibles y sentimos más. Y como es obvio, hay más lubricación. Por eso sería bueno preguntarnos qué es lo que nos hace sentir incómodas. Tres, que el sexo es meterlo y sacar. Muchos asocian la sexualidad con la genitalidad. Está comprobado que las mujeres necesitamos de la estimulación del clítoris para disfrutar del sexo. Hay muchas mujeres que no lubrican por falta de estimulación. Entonces las relaciones con penetración terminan siendo una mentira porque a una le toca fingir a ver si el man acaba rápido. El problema es que nadie piensa en esto porque antes se pensaba que el sexo era sólo para reproducirse. Y bueno, todavía hay algunos que lo piensan así. Entonces los tipos penetraban, la pasaban de lo lindo y como me explicó alguna vez mi abuelita, ellas solamente se tenían que subirle en agua a la cintura o abrirle un hueco a la pijama para que el man pudiera entrar a hacer lo suyo, pero ellas no tenían derecho a disfrutar. Pero esos tiempos ya pasaron, ya no más del man arriba y la mujer abajo mirando el techo. Exijamos que nos consientan donde nos gusta. Y así podemos tener orgasmos más placenteros que los que tenemos con la penetración. El sexo no se trata de llegar primero como si fuera una carrera de ciclismo, se trata de llegar bien. Pero a nadie le gusta fingir, lo que queremos es venirnos. El problema es que muchos creen que a las mujeres no nos interesan los orgasmos. Pónganse en los zapatos del otro. Si a ustedes les encanta venirse, a cuenta de que a nosotras no nos interesaría venirnos. Es más, hay muchas bendecidas y afortunadas que son multiorgásmicas. Eso significa que tienen la capacidad de llegar una y otra vez en el mismo momentito. Pero no son todas, otras no lo son. Así como muchos de ustedes, algunas mujeres sólo quieren venirse y echarse a dormir después. Cuatro, que a las mujeres no nos gusta el porno. El porno siempre ha sido un tema súper polémico para las mujeres, porque en el porno el cuerpo femenino está a disposición de un falo enorme. Pero eso no significa que no nos guste el porno. Como dice la maravillosa Alejandra Maña, las mujeres llegamos tarde al porno porque también llegamos tarde al reconocimiento de nuestro cuerpo. En cambio, los chicos y los cuentos con los que andamos, pues sí crecieron y se educaron sexualmente viendo porno. Y pues se educaron mal, porque se creyeron el cuento de que el sexo es para tener faenas interminables, donde las mujeres se atragantan con penes gigantes que no les caben. Entonces a nosotras no es que no nos guste el porno, es que el porno que ustedes han visto está re mal hecho. Pero ejemplos maravillosos como el de Erika Lost y el de la misma Alejandra Maravillosa nos demuestran que lo que estábamos esperando las mujeres era un porno mucho más cercano a la realidad, un porno mucho más consciente de los cuerpos reales y de los cuerpos distintos, y que al final de cuentas asumiera una responsabilidad educativa, la de criar sexualmente a este país tan necesitado de buenos polvos. Y si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal en YouTube y cuéntenos ahí en los comentarios qué otras mentiras sobre el sexo existen. Y pues nada, cuéntenos también como qué es lo más aburridor que les ha pasado en la cama. Chao.